El origen del mundo Muchas culturas antiguas han descrito el origen de los tiempos o el principio de los mismos de diferentes maneras. Tal vez deidades enormes que vinieron de los cielos y construyeron un mundo para que ellos asentaran. Tal vez algo más allá de lo normal. El día de hoy presentaremos un tema, no uno, sino cómo veían antiguas culturas. Según las mitologías más importantes, cómo veían el origen de nuestra tierra. Para eso les traigo hoy la historia de El origen del mundo según diversas mitologías. Comencemos. Al revés de la historia y del mundo, muchas mitologías muy famosas, entre ellas de las culturas más sobresalientes de la antigüedad, han descrito el origen del mundo de una forma u otra. Los aztecas en América veían el origen del mundo de esta manera. Se dice que los dioses Quetzalcóatl, Itles, Cartipoca, son reconocidos como la reencarnación de la tierra y el cielo. No como enemigos, sino más bien como aliados. Según un mito azteca de la creación, Quetzalcóatl y su hermano Tlescatipotl, crean el cielo y la tierra, desmembrando al monstruo de la tierra, Tlastercutli. ¿Qué quiere decir? Señor de la tierra. Se dice que Tlastercutli se combinaba con otro monstruo. Un gran carmán, el cual, como en su espalda de cocodrilo, le dio forma a las montañas del mundo. Una de las versiones de este mito dice que Quetzalcóatl y Tlastercutli descendieron del cielo para observar a Tlastercutli. Al hacerlo, vieron su deseo por la carne fresca. Era tan grande que no solo poseían unas fauces llenas de filosos dientes, sino también poseían dentaduras rechinantes en sus hombros, rodillas y otras articulaciones. Al ver esto, los dioses coordinaron y crearon que no podría ser completa mientras el monstruo estuviera por medio. Entonces, al crear la tierra, Quetzalcóatl y Tlastercutli se transformaron en grandes serpientes. Una de ellas tomó la mano izquierda y el pie derecho de Tlastercutli, mientras el otro tomó su mano derecha y su pie izquierdo. Entre los dos, desmembraron al monstruo. La parte superior del monstruo creó la tierra, mientras que la parte inferior fue el cielo. Este violento acto de desbendamiento al monstruo hizo enojar a los demás dioses, por lo que decidieron que para consolar la tierra, todas las plantas que necesitarían el hombre para que vivir, creciera de ella. De sus cabellos crecieron los árboles, flores, hierbas y de su piel saldría el pasto y pequeñas flores. Sus ojos serían la fuente de resuelos, lagunes y pequeñas cuevas. Su boca, los grandes ríos y cavernas y su nariz sería la cresta de las montañas y valles. La leyenda dice que se podría escuchar el grito del monstruo en las noches sediento de sangre y los corazones de la gente. Y todo podía ser clamado por medio de sacrificios ofreciendo la carne y la sangre del calmar de Tlastercutli, que seguía dando frutos necesarios para la vida humana. De esta forma veían el origen del mundo los aztecas. Otra cultura muy importante alrededor del globo y la antigüedad fueron los griegos. Todo comenzó como primer y sermente que existió, el caos. En este contexto no sería equivalente al desorden como la actualidad, sino se describe como un ser hueco, vacío, previo de todo. Después aparecieron Gea o Guía, la tierra, Tártaro, que no es más bien aproximado al infierno cristiano, y finalmente Eros, el amor. Este último era el que citaba más posibilidades en su origen, ya que si bien Eusidio lo hace parecer de la nada, para que se pudiera considerar que el amor era una entidad necesaria para que estos dos primeros seres iniciasen la reproducción entre ellos y que llevasen a la aparición de otros, generación tras generación. Otras versiones lo hacen que el hijo de Afrodita, la diosa de la belleza y el deseo sexual, y Ares, dios de la guerra, o de Hermes, dios del comercio y los ladrones, al considerar que esas primeras relaciones no fueron producto del amor, sino de una necesidad. La relación de Nyx, la noche, y Ebeo, el mundo subterráneo, surgieron Éter, que presenta la luz y el aire más puro, que respiraban los dioses, y Emera, el día. De la de Gea y Tartaro, necesariamente surgió el monstruo Tifón, que representaba las fuertes tempestades, huracanes y fenómenos de ese tipo. Igualmente, Gea tendía descendencia de forma individual, las montañas, a punto, que personificaban la entidad primaria, el mar, y Urano, el cielo. Con el que iniciaría una dinastía real entre los dioses que acabarían Zeus y todos los olímpicos. De esta manera veían los griegos, la creación y el origen del mundo, a partir del caos. Otra cultura muy importante que vio el origen del mundo de una forma muy peculiar, fueron los egipcios. En el principio del tiempo, si no tan solo existían inmensas masas de aguas turbias, cubiertas por absolutas tinieblas. Una oscuridad que no era la noche, pues ésta no había sido creada todavía. Era un océano infinito conocido por los egipcios como el océano primordial, NUN, que contenía todos los alimentos del cosmos. Pero aún si no existían ni el cielo ni la tierra, tanto los hombres ni como los dioses aún habían nacido. No había nada, ni muerte. El espíritu del mundo no hallaba disperso en el caos. Hasta que tomando conciencia se llamó a sí mismo, y así nació el dios Amon-Ra. Amon-Ra estaba solo, Así que decidió crear a su aliento, Shu, el viento. Y de su saliva y por medio de su semen, según la mitología, creó a Tepnud, la humedad. Y les ordenó que viviesen al otro extremo de NUN. Después Amon-Ra hizo emerger del espacio seco donde pudiese descansar, y aquel espacio seco lo llamó Tierra. Y a la tierra que emergió le llamó Egipto, y como surgió de las aguas, viviría gracias a éstas. Así que hizo que las aguas estuviesen en la tierra, y así nació el río Nilo. Ra fue creado de la vegetación y de los seres vivos a partir de NUN, para llegar del vacío de la tierra. Entretanto, Shu y Tepnud tuvieron dos hijos, a los que llamaron Hef, la tierra, y Nud, el cielo. Hef y Nud se casaron. Así, el cielo yacía sobre la tierra, copulando con ella. Shu, celoso, los maldijo y los separó, sosteniendo al cielo sobre su cabeza y sus hombros, y sujetando a la tierra con sus pies. Sin tener conocimiento alguno de lo ocurrido, Hef y Nud, Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Shu y Tepnud, para que dijese lo ocurrido. Pero cuando el ojo regresó sin obtener lo que buscaba, otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Amun-Ra lo colocó en su frente, creando así al sol. Las lágrimas de aquel ojo que cayeron sobre la tierra, crearon los primeros hombres y las primeras mujeres, que poblaron la tierra de Egipto. Así miraban la mitología y el origen del mundo de los egipcios. ¡Qué cultura tan más impresionante! Los chinos. En la mitología china nos encontramos a varios mitos que narran cómo surgió el universo. De los elementos que tomaron en parte del proceso, el que ya gozado procedía mayor durante los siglos de la mentalidad china, es la leyenda de Pakmu. Existen dos leyendas acerca de él, la creación del cielo y la tierra, la creación de todas las criaturas después de su muerte. La primera, el caos formó como un huevo, y Pakmu creció en su interior. El periodo de gestación duró 18.000 años, y cuando el caos no pudo soportarlo más, se rompió en dos partes, el yin bajó convirtirse en la tierra, y el yang se elevó y se convirtió en el cielo. Pakmu creció día 3 metros, mientras que el cielo se elevaba un metro cada día, y la tierra crecía un metro más. Transcurrido los 18.000 años, Pakmu creció hasta convertirse en un gigante de 45.000 kilómetros de distancia, que guardaría el cielo de la tierra. La segunda leyenda cuenta así, Pakmu, al no parecer como agente, sino una sustancia misma que se transformaba en los accidentes geográficos del planeta. Él se describe como una alteración del cuerpo de Pakmu tras su muerte. Al morir, su ojo izquierdo se convirtió en el sol, y su ojo derecho en la luna. El pelo y su barba se convirtieron en el cielo y las estrellas, su aliento en el viento y las nubes, y su voz en el trueno. Sus miembros de los cuatro límites de la tierra, y su tronco en las montañas, su sangre en los ríos, y sus venas en las principales vías de comunicación, sus músculos en el campo y su piel en las flores y plantas, los dientes y los huesos en los metales y rocas, su semen y su médula ósea en las piedras preciosas, y su sudor en la lluvia. Al final, los parásitos de su cuerpo se convirtieron en el hombre primitivo que habitó en esta tierra. Gran mito y gran conciliación del origen del mundo según los chinos. ¿No creen amigos? Vayamos a una de las culturas más impresionantes para mí en la antigüedad, los mesopotámicos. El universo apareció por primera vez cuando Namú, el abismo sin forma, se abrió a sí mismo, y en un acto de autoprocreación, dio nacimiento a An, o Anu, dios del cielo, y a Ki, diosa de la tierra, referida comúnmente como Nehruzach. La unión de Anu y Ki, produjo a Enlil, di señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Después de Enlil, fue desterrado de Dilmul, el hogar de los dioses, debido a la violación de Nil, de la que obtuvo un hijo. Sin, dios de la luna, también conocido como Nanar. Sin y Nigal, dieron a la luz de Niala, diosa del amor y de la guerra, y Atu, o Sass, dios del sol. Durante el destierro, Enlil, engendró tres deidades del inframundo, junto a Ninil. El más notable de ellos fue Nergal. Namu también dio a luz a Enki, y Apsu, dios del abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados de la gobernación, de las cosas básicas, tales como la física, y las más complejas, tales como el orden, y las leyes sociales. De esta forma veían los sumerios, o los mesopotámicos, el origen del mundo. Recuerden amigos, que no solamente fuimos los primeros, en pisar en esta tierra, y tampoco seremos los últimos. El origen del mundo, puede ser contado de miles de formas, y muchas de ellas muy peculiares. Estas cinco que les acabo de mostrar, son muy buenas. Recuerden, que la historia, comienza, con nuestro nacimiento, y termina, con nuestra muerte. Querido amigo suscriptor, si el video te ha gustado, ya sabes que es lo que puedes hacer. Comparte, dale tu pulgar arriba, sobre todo, opina que es muy importante para mi, tu servidor, que te mostre este contenido. No dudes en suscribirte, si el video ha sido de tu agrado. Estamos por llegar a los 200 suscriptores, y me gustaría que me apoyaras, a alcanzar dicha meta. Aquí abajo, puedes encontrar links, que te van a llevar a mis redes sociales, preferidas, y en las que tengo cuenta. No dudes en seguir, estos canales que te voy a dejar por aquí, son de mis amigos, personas que se dedican, a hacer videos interesantes, como tu servidor. Ve su material, y si te gusta, suscríbete, y apóyalos, como lo haces conmigo. No me da cuenta, te haré las copiatillas final, que han quedado al final de este video. Amigo suscriptor, te mando un abrazo, y sobre todo, nos vemos, en el siguiente video. Adiós.